Ando herido Pa' curarme en tu móvilo, pa' calmar este dolor Esta herida que yo traigo, nunca se me va a quitar Y la mujer que a mi me herido, con otro se va a casar Porque yo la quería, yo la adoraba, pero no sé qué pasó Qué pasó, si fue el destino o la distancia O fue su orgullo que nos separó Y confiar es bueno, pero no confiar es mejor Y tú los pajaritos, compa Ando herido, más que oro Pero sí, cienito, un dolor Me acompleja el acordarme Lo que hizo de nuestro amor Ando herido Bien lo sabe, pero me las pagará Y estas copas que he tomado, también se las tomará Porque yo la quería, yo la adoraba, pero no sé qué pasó Qué pasó Si fue el destino o la distancia O fue su orgullo que nos separó complaintarte color Música 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 Gracias.